En la fase de hoy, retomando la de ayer, en donde hablábamos de la irrupción de ciertas corrientes políticas a las que se conoce de manera genérica con el nombre de populismo. Decíamos ayer que el populismo no es una ideología, no es una plataforma ideológica específica, el populismo no es tampoco un partido o no se agota en la ideología de un partido. El populismo es un conjunto, a veces incluso variable y movible, de tendencias en materia política. Tendencias que en general, si tratamos de elaborar una especie de radiografía, pues podríamos detectar cómo, según lo hemos dicho, en primer lugar, el populismo es una tendencia de la política para una tendencia consistente en capitalizar el desencanto o la decepción social que ha producido el sistema democrático de representación política, específicamente lo que los propios populistas llaman el establishment o los representantes electos por la vía tradicional de los procesos electorales que es de acuerdo al modelo democrático liberal o lo que ellos llaman el modelo democrático liberal. Hay tendencias populistas, por tanto, de izquierda, tendencias populistas de derecha, hay partidos que pueden asumir rasgos populistas, lo estamos viendo concretamente en Estados Unidos, donde el partido tradicionalmente cargado hacia la derecha conservadora o lo que se entiende por eso, que es el republicano, pues resulta que asumió en la última campaña electoral un vocabulario que se parece más o se parecería o se esperaría incluso que lo hubiese usado más bien un partido de tendencia hacia la izquierda como el Partido Demócrata. Sin embargo, es posible que el populismo sea de derecha, sea de izquierda, depende quizá del objetivo al cual dispare o enderece o apunte toda su batería en las campañas y en los procesos electorales. Tenemos así pues varios rasgos, decíamos, la capitalización del desencanto que habíamos dicho también que esta decepción o desencanto cuando adquieren un nivel, digamos, social, se conoce como indignación. El indignado es un resentido, digamos, o un agraviado que se resiente ante el sistema y que además se opone a este sistema. Hay formas de populismo también radical, según habíamos dicho ayer, que plantean o parten de un concepto de odio o de rechazo a un diálogo, al menos a un diálogo de acuerdo a las reglas establecidas por la democracia liberal. Cuando digo democracia liberal, hablo de aquella forma de democracia representativa popular que parte de dos nociones fundamentales, como ustedes bien saben. La ciudadanía, que es la consagración, digamos así, jurídica de la individualidad, el triunfo del individualismo, porque el ciudadano no depende de nadie más que de sí mismo a través de sus representantes, de acuerdo a las teorías contractualistas, que son las que nos guste o no, pues son las que han triunfado en la actualidad. Digo, nos guste o no, pero pues si observamos la historia entre las corrientes colectivistas, totalitaristas de dictadura del proletariado, etcétera, y el liberalismo capitalista criticado por estas otras corrientes, bueno, pues no podemos negar, porque no lo podemos negar, que históricamente ha triunfado la democracia entendida en un sentido liberal, no en un sentido popular o de colectividad. El otro día oía yo una entrevista que le hacían al representante de Corea del Norte, como ustedes saben es el régimen comunista más cerrado que hay en la actualidad, de Corea del Norte, le preguntaban, pero bueno, ustedes no son democráticos, y contestó exactamente lo mismo que respondió en un momento dado Fidel Castro cuando le hicieron la misma pregunta. Bueno, pero usted no es democrático, dijo, depende de qué entendamos por democracia. Claro, decir depende de qué entendamos por democracia, pues entonces ya entramos en un lío, porque lo que entendemos y hayamos aceptado la mayoría de los países en el mundo es el modelo liberal, ¿a qué se refiere liberal? Al modelo que protege fundamentalmente al ciudadano y sus derechos políticos, sus derechos humanos, sus derechos electorales. El ciudadano, es decir, triunfó el individualismo, porque la sociedad moderna es eso, es un conjunto de individuos. Quizá nos ayude a profundizar en este concepto de triunfo del individualismo en los modelos democráticos, aquella distinción o diferencia que establecía un sociólogo alemán de finales del siglo XIX que se llamaba Ferdinand Tennis, Ferdinand Tennis, así se pronuncia, no es tenis, es Tennis. Él escribe un libro que está publicado, yo creo que está traducido y publicado por el Fondo de Cultura Económica y se consigue y se los recomiendo porque es muy buen libro, aunque esté superado en ciertos aspectos, pero es muy bueno. El libro se llama Sociedad y Comunidad, o al revés, Comunidad y Sociedad. Y entonces él habla de estos dos modelos, cómo se han desarrollado a lo largo de la historia y dice, la sociedad tiene como características, uno, está formada por individuos, dos, los individuos contratan para fines particulares y específicos y tres, es revocable la pertenencia a la sociedad. En cambio, la comunidad está formada no por individuos, sino por colectividades, llámese familias, clanes, grupos, aldeas. Señores, ahí lo importante no es el individuo, por eso es tan complejo el asunto de los procesos electorales en las comunidades indígenas, comunidades indígenas. No se pueden… es imposible por su propia naturaleza aplicar las reglas de las sociedades modernas en las que el punto de partida es el individuo que se asocia y se agrupa en partidos, porque el partido político es la expresión más pura del individualismo, es decir, son ciudadanos que libremente se unen a una sociedad con fines particulares y además es revocable, no es su familia. No son… en cuanto les digan… bueno, cada quien… pero en cuanto un partido político dice somos familia… ay, híjole, espérate, no. Es como, no sé, como si aquí mi querido amigo, el licenciado Becerra, dijera que le ha dado mucho gusto tener este curso porque se sintió el espíritu de familia. Ustedes dirían, ¿cuál familia? Hombre, pues somos compañeros de trabajo, pero tampoco familia, ¿no? O clan, pues tampoco, o esta aldea que hemos formado, no, no hemos formado ninguna aldea. ¿Cuál es la diferencia? Pues que en la comunidad, insisto, no es un fin particular, sino se asumen todos los fines de la colectividad, ¿no? Si usted establece una relación con el vendedor de la tienda del Palacio de Hierro, no está fusionando con él toda su suerte, nada más tiene usted una relación jurídica específica para la compra-venta de su pijama, o su saco, no sé, ¿no? Solamente. En cambio, la comunidad, por ejemplo, la familia, ¿no? Usted no puede antes de casarse, bueno, si lo puede hacer, pero sería una locura o no sé, sí estaría un poco loco, si usted dijera vamos a casarnos, pero aquí tengo estas cláusulas, ¿no? Son mil seiscientos veintidós cláusulas a las que me constriño en el matrimonio. Fuera de eso, no me puedes exigir, es que léelas bien, estúdialas, ¿no? Y en un año decides, ¿no? Nadie hace eso, te casas para asumir todo, ¿no? Es una fusión de intereses, no es, no te casas para un fin determinado, salvo que lo hagas para vender tu nacionalidad a un extranjero y que adquiera el extranjero. Ah, bueno, eso sí, pero eso es contra la ley, no es lo normal. Lo normal es que te cases y asumas todos los riesgos que conlleva la comunidad llamada familia, ¿no? La familia no es un conjunto de individuos unidos, con fines particulares. Eso es una colectividad, donde lo que importa es la colectividad y no los individuos, es irrevocable, nadie de ustedes puede, ¿no? Renunciar a la familia de la que proviene, a lo mejor a la que usted fundó, sí, pero de la que usted proviene, no. ¿No? Desconozco formalmente a mis hermanos, pues desconózcalos, pero son sus hermanos, porque llevan sus dos apellidos, crecieron con usted, llevan su sangre, el ADN, no hay… Bien, la comunidad además es irrevocable, decía, y además no tiene un fin particular, no está formada por individuos, por tanto, lo que les une es más emocional, tradicional, vivencial, que racional, contractual, etcétera. Bueno, lo que ha triunfado o lo que finalmente se ha, no triunfado, lo que finalmente se ha impuesto en el mundo moderno, no es el modelo comunitario, sino societario, y el sistema de democracia representativa funciona a través de partidos que representan a individuos, no a colectividades, representan a individuos que votan por sus representantes, pero esos representantes trabajan para los individuos y no para colectividades específicas, sino para la sociedad. Bueno, esto que parece una cosa, pues hasta evidente y tal, pues resulta que se confunde. Por ejemplo, la característica de los nacionalismos es que tienden a hacer de la sociedad de individuos una colectividad amalgamada por sentimientos que van más allá de la relación de vecindad, es decir, tú eres mi vecino y aquí en el trabajo ustedes tienen una relación de vecindad, porque tú eres mi vecino, trabajas junto a mí, entonces vamos a establecer reglas de respeto, de convivencia, de estabilidad, de equilibrio. En cambio, en las comunidades no es así, no son ni reglas de tolerancia, sino hay una fusión, tenemos que hablar el mismo idioma, vestir igual. Claro, la comunidad dentro o la tendencia comunitaria dentro de una sociedad moderna de individuos es vista fundamentalmente después de los nacionalismos radicales del siglo XX con sospecha, con sospecha. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor cualquiera de nosotros que hemos crecido en una sociedad moderna como es la Ciudad de México, pues si nos exigieran incorporarnos a una comunidad y compartir nuestra casa y estar obligados a participar en eventos públicos, etcétera, pues claro que eso nuestro espíritu individualista y liberal lo resistiría. ¿Por qué? Porque cuando se convoca el nacionalismo se establece un régimen de excepción respecto a la legalidad establecida por la democracia liberal, es decir, puede no seguirse las reglas en aras de un bien superior que es la nación, la nación está antes que el individuo, ahí empezamos, ¿por qué? Porque en nombre de la nación se han sacrificado muchas vidas, porque la nación dice que no quiere tu participación, sino quiere que te involucres en la política, ¿cuál es la diferencia? Participación es que tú como ciudadano formas parte y actúas en determinados actos como los procesos electorales, por ejemplo, las campañas, pero en cambio la comunidad te dice involucrate, la palabra involucrarse es muy interesante, viene del latín in, dentro, volucres, volucrario, ¿qué es un volucrario? Pues un zoológico de aves, entonces involucrarse, involucres quiere decir in, dentro, volucres, ave, y se refiere a cuando las aves vuelan en escuadra, un ave que no se somete a la escuadra se pierde, porque la escuadra es su protección, es la garantía de que siga su dirección, entonces involucrarse no quiere decir que el ave puede ir o no ir, involucrarse quiere decir se tiene que disciplinar y formar parte de la escuadra de vuelo y seguir al pato guía, o al ave guía, esa es la diferencia, participar no señores, participar pues nada más es aportar algo, actuar para determinados fines específicos, etcétera. Esa es la diferencia decía respecto a comunidad y sociedad. Bien, hay otro problema si hablamos del populismo y de la relación entre comunidad y sociedad que es lo que en filosofía se denomina el otro o si lo decimos como sustantivo la otredad. ¿Quién es el otro en una democracia y quién es el otro en un sistema que rechaza el modelo democrático liberal de partidos políticos? El otro, ¿quién es el otro? ¿No? Vimos en la clase de ayer la teoría del partizano de Carl Schmitt, ¿se acuerdan? El partizano se caracteriza por ser un soldado sin uniforme, es decir, no está en un ejército regular sino que ataca por los flancos, desgasta al ejército regular y no se puede enfrentar al ejército regular porque simplemente perdería. En cambio en grupos de desgaste que vayan produciendo golpes, desgaste y disminución del ejército regular pues puede que vaya ganando terreno, ese es el partizano. Palabra que como ya dije viene de los de parts, de una parte de la sociedad que se dedica a hacer esto. De ahí viene la guerrilla, un guerrillero no es un soldado, un guerrillero es un partizano, es un digamos soldado sin uniforme y sin reglas militares, no sigue las reglas militares, para bien y para mal porque esto tiene sus consecuencias. Bueno, la postura populista podríamos decir, me atrevería yo a decir la postura populista radical que lo que plantea es jugar a la democracia pero sin las reglas de la democracia, es decir, sin las reglas electorales, sin las reglas establecidas por las autoridades electorales, es como un partizano y podríamos decir que es como un político sin corbata, yo digo mutatis mutandi que los dos son dos formas de ser partizano, el partizano en la guerra es el soldado sin uniforme, lo que el populista en la democracia sería un político sin corbata, es decir, que juega colateralmente, esto tiene sus matices, esa es la tendencia, por tanto, de entrada, podríamos decir que el populismo es contrario o al menos pone en riesgo la democracia y los procesos electorales, de entrada sí, sí, por lo que estoy diciendo, si no quieres jugar con estas reglas que son las reglas establecidas, pues entonces esa no es una posición democrática, bien, pero ahora vamos haciendo matices, porque hay que hacer matices, hay, decía yo ayer, que la tendencia más radical del populismo es incluso a no denominarse partido sino movimiento, ¿por qué? pues porque si se llama partido se ajusta absolutamente a las reglas de los sistemas de partidos, movimiento abarca mucho más, también había yo dicho que no se habla en el populismo radical, no se suele hablar de ciudadanía y ni siquiera del pueblo, se habla de un concepto también mucho más amplio y yo diría casi ambiguo que es la gente, es el nuevo protagonista de la democracia, claro, ustedes dirán bueno, eso lo hacen para, es una moda digamos una moda propagandística porque si ustedes se dan cuenta la mayor parte de los partidos de izquierda derecha centro todos empiezan ya a hablar de la gente, la gente no es un concepto digamos democrático electoral o al menos ajustado a las reglas porque yo creo que ninguna si no me corrigen, yo no creo que ninguna ley electoral hable de la gente hablan de derechos del ciudadano y quién es el ciudadano eso lo tenemos en la mente todos más o menos y además está claramente establecido que es un ciudadano la gente no quién sabe se diluye dice Ortega y Gasset quién es la gente pues nadie porque la gente es todo y si es todo no es nadie se confunde en un concepto vago y ambivo bueno decía yo que aunque sí es cierto que es un dispositivo una tendencia propagandística bueno es un síntoma de marcar diferencias con lo establecido y con lo el aspecto digamos jurídico de la democracia bien decíamos la otredad quiénes son los otros para los partizanos decíamos ayer los otros son enemigos privados qué quiere decir enemigos privados ya habíamos dicho en otra clase que según Carl Schmitt hay dos tipos de enemistad la privada y la pública en la privada hay odio en la pública no habiendo odio no hay diálogo porque ya dije que el odio es el rechazo absoluto al diálogo el el partizano lucha contra el ejército regular en defensa de su propia tierra con un odio profundo al invasor no porque no es partizano que esté sujeto a unas reglas y que luche de acuerdo a las reglas y a las estrategias marcadas por el general sino es un partizano que lucha por coraje por defensa de una tierra que la ve violada por un invasor estoy pensando en el caso de donde viene la palabra que es el caso de la invasión francesa de España bueno siendo así entonces el otro para el partizano no es un enemigo público sino privado es decir al no ser público no está declarada una guerra y no se trata del enfrentamiento de dos ejércitos regulares es decir el partizano no se acoge a las reglas establecidas por la guerra en cambio para un ejército regular según hemos dicho en otras clases el enemigo es público se llama justus hostes el digamos el hostil que es justo es enemigo público bien cuál es el problema que vemos si asumimos la imagen del partizano y la aplicamos a la política electoral es decir ya insisto el partizano es el soldado sin uniforme y el populista radical sería el político sin corbata estoy ya saben que no se trata de ropa sino se trata de estoy hablando de metáforas bueno pues si llevamos el 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 partizanismo al terreno de la democracia político electoral la consecuencia señores pues es perdón la ruptura creciente del diálogo democrático y de la sujeción a las reglas y por y por supuesto el más grave problema es la presencia de un lenguaje de odio de rechazo el lenguaje de odio tiene muchas matices puede ir desde el asco proyectivo que se llama bueno si le llama Marta Nussbaum y le llama la sociología contemporánea el asco proyectivo es cuando usted señala a grupos dentro de la sociedad como indeseables como incluso los puede asociar como le hacía Goebbels cuando hablaba de los judíos siempre ponía en la escena ratas o cloacas entonces claro la gente cada vez que decía la palabra judíos en la película porque era un medio bastante recorrido por Goebbels el jefe de propaganda de Hitler ponía ratas entonces usted ya cada vez que oía la palabra la identifica así como los perros de Pablo le condicionaban la mente para asociar pues bien lo que se llama en sociología el asco proyectivo el asco es un sentimiento no es el asco no es usted no tiene asco como consecuencia de una reflexión usted a las cosas que les tiene asco es porque le enseñaron a tenerle asco es más le dijeron una palabra no puchi no no le dijeron así de niño que era te estoy enseñando que eso es asqueroso a los niños les vas enseñando las emociones para prevenirlo porque el asco tiene una función que es prevenir la contaminación o la enfermedad pero qué pasa si yo produzco asco hacia determinados grupos pues los veo como factores exógenos y contaminantes al cuerpo social tuve la oportunidad la enorme oportunidad quizá el viaje más impactante que he podido hacer en mi vida que fue estar un tiempecito en un recorrido un viaje en la India bueno en un momento dado estábamos en una ciudad cerca de de la capital de Nueva Delhi y había unas mujeres barriendo en cuclillas porque ellos no no sé por qué así se usan como que no le ponen palo a la escoba sino que dejan nada más la escoba y barren agachados es decir desde el piso bueno estaban vestidas de tal manera y su apariencia era tal mi esposa es fotógrafa aficionada a la fotografía y les pidió permiso para tomarles una fotografía no de la cara sino de tal y le dijeron bueno sí pero nos das unas rupias sí hombre sí sí bueno estaba aquello verdad mi esposa sacándole las fotos a las personas estas y llegó el señor el guía no era un guía de turistas porque era un antropólogo que bueno yo contacté y que nos explicaba cosas no nos llevaba a zonas turísticas porque no quería yo pero el asunto es que llegó y me dijo ¿qué está haciendo tu esposa? les va a tomar unas fotos a las muchachas estas las que estaban barriendo dijo y se quedó así y me dijo eso yo no lo haría ni de broma dijo y si viniera mi esposa se iría le digo ¿por qué? me dijo porque me dijo en inglés estas personas son untouchables son intocables y yo dije ¿cómo? yo ya había estudiado bastante el régimen de la India pero se me había pasado los untouchables en la India como ustedes bien saben hay castas y jerarquías de casta entonces bueno incluso yo los hindúes que iba yo conociendo a los indios que iba yo conociendo siempre así como no queriendo te dicen yo soy brahman muy bien otros te dicen yo soy chatria o yo soy porque son castas y son jerárquicas los brahmanes pero resulta que en ese cuadro de castas en ese esquema de castas hay unos señores que se consideran intocables porque están contaminados ¿quién los contaminó? pues sus antepasados ustedes a saber ahí en la Yurveda debe decir quién los contaminó pero son un grupo de personas que no se les puede ni hablar no los puedes tocar y no los puedes casi ni ver y si los ves no los volteas o sea les das la vuelta ¿por qué? pues porque están contaminados entonces claro cuando mi esposa o yo como ella además es muy defensora de los derechos humanos etcétera pues no solo les tomó fotos les dijo me deja tomar una foto con ustedes y las abrazó y ahí sí ya el antropólogo este dijo ya se va a enfermar ya del alma ¿no? algo le va a pasar ¿no? se le va a traspasar un mal espíritu hasta ahorita no ha dado ninguna señal de que se haya contagiado de los untouchables pero es increíble piensa el asco proyectivo o el asco que se tiene a esas personas es verdadero asco repulsión fomentada por una larga tradición que viene de los libros védicos ¿no? irracional sí ¿cómo se transmite? por herencia si le tocó nacer en el grupo untouchable en vez de haber nacido en los chatria pues ya se fregó porque no va a poder hacer más que trabajos concretamente fíjense ustedes que terrífico es trabajos de limpiar letrinas eso es a lo más que pueden llegar y a quemar muertos y a limpiar letrinas ¿no? ¿por qué? pues porque es lo único que pueden hacer ya que ellos son detritos sociales pues lo que tienen que hacer es limpiar el detrito de su mano perdón que lo diga así ¿no? es increíble ¿no? yo también me saqué ya mi foto con ellas y tampoco creo a veces sí siento que no no me entró ningún espíritu perverso no es cierto este bueno ¿qué pasa señores cuando el populismo de criminalismo bueno en primer lugar desarrolla un discurso de asco respecto a un grupo determinado? lo estamos viendo en todas partes especialmente en Estados Unidos y en Europa en Europa hay un asco proyectivo claramente manifiesto en el discurso islamofóbico y en Estados Unidos pues un discurso islamofóbico y latinofóbico y mexicanofóbico lamentablemente hay que decirlo ¿no? ustedes podrían decir pues son recursos propagandísticos de campaña y no no es asco propiamente nada más es una exaltación de lo propio frente a lo ajeno pues no porque resulta que si ustedes acompañan a la palabra islámico una serie de calificativos están haciendo exactamente lo mismo que Goebbels o si usted con las ratas y los judíos o si usted cada vez que menciona a los grupos hacia los que pretende fomentar el asco social ¿verdad? los menciona en un contexto determinado y ahí es donde hay que ver esto es muy importante en las campañas electorales los famosos contextos comunicativos no es lo mismo que usted hable de los extranjeros cuando está hablando o dando un discurso sobre las relaciones exteriores del país a que hable de los extranjeros en un contexto comunicativo de criminalización porque cuando se criminaliza al otro por el hecho de ser otro se acabó la democracia ¿y quién hace eso? el partizano el populismo pues embona o puede llegar a embonar con ciertas tendencias partizanas de exclusión de asco y de odio incluso de violencia como lamentablemente se está viendo y se seguirá viendo si ustedes ven los líderes de derecha y de izquierda por ejemplo actualmente en Europa ya todos le entraron al discurso del asco ¿no? te ata ¿cómo? pues que hablan por ejemplo de los para empezar me parece no sólo una injusticia sino una ignorancia enorme hablar como han hablado algunos líderes políticos en la actualidad en Europa y Estados Unidos de los islámicos señores perdón yo por mi trabajo he estado en muchos países islámicos y no yo no he visto al diablo que nos pintan los medios de comunicación es más yo he visto exactamente lo contrario ¿no? todo el tema de la guerra santa y tal se habla sin conocer ni entender ¿no? hombre el Corán si tiene un sesgo de violencia y se los puedo decir ¿dónde? porque lo he leído 80 veces para estar seguro de decir esto pero no es la guerra santa absoluta y total como la entendemos nosotros ¿no? no es así habría que matizar esto ya sería motivo de otra clase pero no es así igual que tampoco es cierto que todos los latinos que van a los Estados Unidos sean criminales ni que se hable de los latinos cuando se habla en un contexto comunicativo de ilegalidad ¿no? porque ¿qué es la ilegalidad y en fin qué derechos genera además en fin ahí habría que hacer muchos matices pero creo que es importante eso el contexto comunicativo no es lo mismo insisto hablar del otro en un contexto de relaciones diplomáticas que hablar en un contexto militar que hablar en un contexto policíaco o criminal el famoso lo que también se denomina el discurso del que hablaba Michel Foucault el discurso es decir no puedes analizar cuando vas a juzgar en materia de transgresión de reglas de la democracia en las campañas por ejemplo electorales no se puede juzgar una expresión aislada sino hay que ver el contexto comunicativo ya dije es decir quién lo dijo a quién y cuándo y el contexto discursivo es decir en el sentido de la expresión el origen de la expresión el uso de la expresión porque a lo mejor no sé por decirles una cosa la palabra que están prohibiéndole constantemente que use al público mexicano en los partidos de fútbol porque es denigrante cada vez que ustedes bien saben cada vez que va a chutar le dicen al otro yo no entiendo bien qué le dicen pero parece que es una mala palabra bueno el asunto el asunto es que ahí habría que contextualizar si se entiende qué se entiende y en mi opinión se juzga absolutamente sin contexto ni comunicativo ni discursivo porque en fin no es pero eso quizás solo lo sabemos los mexicanos y quizás cierto sector de mal hablados entendemos lo que se lo verdad que eso no se refiere necesariamente decirle así a una persona en un juego no necesariamente se refiere a a decirle homosexual nos decimos así desde bueno perdón pero desde que somos niños decimos así para inhibir al contrario y el otro pues dice ah sí ustedes serán ah pues muy bien pero señores háganle entender a los que no hablan mexicano porque ustedes bien saben que el mexicano es un dialecto del castellano es un dialecto entonces no no es fácil el que juzga que es la comunidad internacional de las federaciones de fútbol tendrían que saber dialecto mexicano y no saben están juzgando desde la lengua castellana pero nosotros no hablamos castellano hablamos mexicano hablamos dialecto ni modo la lengua de Cervantes no hombre no es un dialecto hombre es un dialecto bueno que nadie nadie les entiende si van ustedes a España o a Colombia no se van tan lejos a Colombia nadie les entiende si dicen no manches nadie entiende que es lo que no tiene que manchar es un dialecto ahí habría que entenderlo entonces no se puede juzgar desde una perspectiva única lo que es diferente precisamente es la ponderación tanto de principios como de contextos que debe hacer el que juzga esas materias bien decíamos pues que el el lenguaje este lenguaje del odio pues produce un rechazo y que se puede dar de muchas maneras por eso me parece a mí muy sugerente interesante podrán estar de acuerdo algunos o sí es una propuesta de interpretación que me parece que ayuda o coadyuva a la mejora ética de la actividad judicial fíjense que quede claro no es ni un dogma ni es un principio universal es la teoría de Carl Schmitt que a mí me parece a mí que es bastante útil para hacer las precisiones y distinciones de cuando se está hablando de enemigo público y enemigo privado en la democracia no hay enemigos privados surge la enemistad privada es decir el odio cuando en la campaña se fomenta el asco y además fíjense que interesante está prohibido o dice no copia aquí el documento la fuente y la verdad es que en estos momentos y por eso no le iba a pasar pues se los voy a poner porque esto es un documento de la de una comisión interamericana no me acuerdo si es la de los derechos humanos o otra no me acuerdo dice que los estados miembros deben evitar o prohibir no no dice evitar dice prohibir propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional racial o religioso que constituye incitaciones a la violencia ese es el famoso discurso del odio a ver señores la violencia no quiere decir que se declare la guerra a un grupo o sí pero no es la guerra absoluta sino es la exclusión la persecución la intolerancia no y luego además la aplicación de reglas absolutamente contrarias a la democracia y al estado de derecho yo no yo no quiero juzgar es algo que está demasiado vamos lo vi ayer por ejemplo en las noticias pero yo por muchas razones pues he estado estoy en contacto con personas en los Estados Unidos y yo les puedo asegurar y conozco personas que llevar 30 años con un problema de papeles significa que sus hijos no saben hablar yo lo he visto en Austin por ejemplo que eso quiere decir que sus hijos no hablan español yo lo he visto un tipo de tipo mexicano hijo de padres mexicanos que crecieron en Durango y los hijos no hablan bien español seguramente todos más o menos hemos tenido alguna de estas experiencias a veces nos enojamos que no hablas español si aquí dice Margarita López aquí trae tu nombre te estoy preguntando en una tienda y me dices I don't speak Spanish pues como que no español digo bueno pues es cierto señores y es lógico también y así es lo que ustedes no pueden hacer es aplicar una regla que verdad sin matizar sin ponderar o un decreto sin matizar y sin ponderar lo digo esto y lo digo porque en Europa el discurso es hay un discurso bastante seductor en ese sentido ¿por qué? pues porque algunos candidatos de corte populista han capitalizado el miedo ahí está otro factor de contexto comunicativo en los procesos electorales el fomento del miedo la administración del miedo la capitalización del miedo ¿a qué le tiene miedo la gente? pues a su seguridad a su estabilidad y sobre todo pues al terrorismo internacional que señores apenas hemos visto todavía lo identificamos como el 11S y el 15M y al ratito ya no nos van a alcanzar las clasificaciones para guardar en la memoria el número de atentados y no quiero yo ser catastrofista pero parece incluso que se les está asusando a ciertos grupos ¿verdad? así asusando para que sigan con esa labor partizana de terroristas y luego los partidos pues primero levantan la bandera del miedo el miedo es muy inhibidor y les voy a decir una cosa fomentar el miedo es una de las cosas más contrarias a la ética que hay dice Thomas Hobbes en el Leviatán no en el Leviatán perdón en el de Chive otro libro dice cuando yo nací nacimos mi hermano gemelo y yo y siempre hemos estado juntos no nos hemos separado jamás ni creo que nos podamos separar mi hermano gemelo se llama el miedo ¿no? Thomas Hobbes que es el creador del estado moderno ¿no? entonces ustedes entienden que el estado no sea otra cosa más que la imagen que exige como un Leviatán nuestra libertad que lo que quieras pero la seguridad el miedo a la pérdida de la vida el miedo a la inseguridad pues claro entonces por eso el estado señores y más cuando el estado cierra sus fronteras es un sentimiento de estabilidad emocional y se disminuye el nivel del miedo por eso utilizar el discurso del miedo ¿verdad? para excluir para cerrar fronteras para exaltar nacionalismos exacerbados pues es contrario a la ética porque no puede no ser real uno y dos comete usted muchas injusticias además desde el punto de vista social y político ya no ético pues está usted acabando con una maravilla que habíamos logrado que a mí me parece una maravilla que es la interculturalidad o la multiculturalidad de las sociedades que eso nos hace más humanos ¿no? ¿por qué nos hace más humanos? pues porque el ser humano en la medida en que juzga de acuerdo a su razón y no a sus sentidos pues es más humano si yo te juzgo por tu color de la piel es muy básico eso ni siquiera exige ni juicio ni abstracción ni pensamiento ni nada negro amarillo rojo eso no eso no es humano eso es una reacción instintiva básica sensorial bárbara elemental ¿no? y ya no sigo quiero seguir buscando más calificativos pero el racismo por ejemplo o la exclusión por el color de la piel o los orígenes étnicos es la cuestión más inhumana ¿por qué? porque se aleja de la capacidad que tenemos los seres humanos para remontar la inmediatez de lo que vemos o percibimos por los sentidos ¿no? ¿qué es lo que nos hace distintos fundamentalmente los animales? ya dije primero la risa pero luego o con la risa la posibilidad de remontar lo que está ahí de inmediato ¿no? una persona a la que le das un zap en la cabeza y te contesta y agarra esa bocina y te la o lo que sea y te la regresa así sin más no tiene capacidad de remontarla inmediatez como el neandertal ¿se acuerdan que les dije? no, no, no la remonta el racismo es una cosa preocupante porque bestializa al hombre es una regresión cuando nosotros vemos el otro día estaba yo leyendo uno de los países más tolerantes para este tipo de movimientos racistas no es racista sino es tolerante en sus leyes es Suiza y entonces pues ahí se ha vuelto el lugar de reunión de miles y miles y miles de muchachos racistas genófobos e incluso neo-nazis yo me formé parte de mi vida estuve y ahí pues hice mis estudios posteriores a la licenciatura y luego al doctorado en la ciudad de Frankfurt en Alemania y tuve la oportunidad le estoy hablando del año 99 más un 98 de ir a una conferencia sobre el neo-nazismo pero era un seminario sobre que organizaba la escuela de sociología de Maguncia entonces pues era puro sociólogo y cuando el seminario era perdón era sobre cuestiones sociales actuales de ese momento en Alemania una de las conferencias ahora sí aclaro era sobre el neo-nazismo o sea no sé había otros problemas en la sociedad rural tal los problemas de la Alemania de ese momento año 2000 más o menos 1998 por ahí y entonces uno de los temas era el neo-nazismo yo entré a la conferencia y dije a ver qué van a decir y llega el conferencista y dice pues miren a mí me pidieron en este seminario de sociología de problemas actuales de la Alemania contemporánea que hablara del neo-nazismo yo la verdad no entiendo por qué me piden eso en primer lugar dice porque yo soy sociólogo no médico el neo-nazismo no es una cuestión sociológica sino patológico mental por tanto quien debió haber dado esto es un psiquiatra y no yo yo estaba ahí con un colega muy buen amigo mío hasta la fecha chileno que sigue él sigue viviendo allá y le dije fíjate que lo que está diciendo es absolutamente falso es que es muy fácil patologizar criminalizar etiquetar y ya se acabó ¿qué es el neo-nazismo? una bola de locos se acabó ahí yo me acordé y en ese sentido tiene mucha razón Michel Foucault Michel Foucault ha desarrollado toda una filosofía desarrolló toda una filosofía acerca de los mecanismos del poder y de la psicología del poder y es muy interesante pero una de las cosas que él ha en las que ha enfatizado Michel Foucault es en el tema de la locura y las enfermedades mentales específicamente también de los manicomios ¿por qué? pues señores porque durante mucho tiempo se ha etiquetado como enfermo mental a personas que no necesariamente eran enfermos mentales podrían ser pero no incluso hoy día cuando se habla de los derechos de las personas con discapacidad estamos incluyendo a muchos que antes los excluíamos por ser fenómenos de la naturaleza o porque los en vez de meterlos a un colegio los metió a su manicomio en una escuela especial ¿no? piensen ustedes el caso que resolvió la corte del niño con síndrome de Asperger el autismo el autismo el tratamiento que se da actualmente al autismo no tiene nada que ver ni siquiera en la forma de nombrarle antes la forma de nombrar a esas enfermedades era terrible ¿no? y de tratarlas peor ¿no? no solo se les enviaba un manicomio se les proscribía o se les enviaba un circo que era el mejor lugar para alguien que se consiga a quien consideraban fenómeno de la naturaleza hasta se desarrolló una disciplina una ciencia a final del siglo XIX muy rara que se llamaba metoposcopia no se llamaba teratología es una disciplina que es una conocimiento científico donde se mide al hombre al ser humano el tamaño de la cara las manos tal y de las medidas del cuerpo olvídense todo lo demás no estoy hablando de las medidas del cuerpo saco proporciones y entonces si no da determinada proporción no la proporción áurea del renacimiento una determinada proporción de normalidad pues entonces se convertía a esa persona en objeto de estudio teratológico la teratología se llama así una ciencia porque teratose en griego quisir monstruo es el tratado de las monstruosidades humanas háganme el favor ahora estamos viendo una transformación radical en la en la en el tratamiento de las personas con discapacidad ¿por qué? porque las hemos incluido las hemos les hemos quitado etiquetas el caso de la homosexualidad ¿no? la etiqueta de loco bueno ya no ya no 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 se ha incorporado a las personas con discapacidad se ha incorporado a los grupos vulnerables habíamos ensanchado el espectro de la democracia cuando ahora señores lo venimos a reducir y volvemos a criminalizar y volvemos a tachar de locos a los que ya habíamos ¿no? este logrado hacer ver a la sociedad que no lo eran ¿no? y volvemos a discriminar a la mujer por ser mujer y volvemos al tribalismo porque es un tribalismo el proscribir a las personas que son distintas a nosotros por el color por el tamaño por la ¿no? miren de verdad el ser humano al 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 relacionarse con el otro solo por su apariencia se degrada ya y por lo y todo lo hemos probado no me digan que ustedes van por la vida penetrando espíritus ¿no? yo aquí ¿no? lo que veo no es lo que veo yo veo más allá no la verdad es que así somos por desgracia tenemos que darnos cuenta ser serenos y abrirnos a los demás para entender que no es lo que parecen a veces ¿no? y cuántas veces no ha sucedido yo tengo muy buenos amigos a los que y hasta compadres ¿no? a los que durante algún tiempo vamos me parecían las personas más desastrosas del mundo ¿no? y luego resulta que te abres y son grandes personas ¿qué quisiera abrirte? pues meterles eso dialogar platicar conversar ¿no? pero cuando de entrada les ponemos una etiqueta por el color de su piel ¿no? o por la apariencia o por el uso de la burka ¿no? pues entonces caemos en una tribalización Voltaire hablaba de la barbarie y la civilización son conceptos que luego se prestaron a muchos mitos pero ciertamente la barbarie es cuando tenemos regresiones de intolerancia y cuando lo que habíamos avanzado en el trato en la inclusión de las personas ¿verdad? pues resulta que empieza a dar marcha por exclusiones o por criminalización del otro por eso me parece insisto que es muy importante esta categoría schmittiana y les recomiendo ese libro de teoría del partizano entre amigo público perdón bueno amigo y enemigo y luego enemigo público y privado ¿no? porque su esposa yo creo que debe entrar en amigo no ¿y ella qué será pública o privada? no, no es su enemiga o sea la posibilidad es amigo o enemigo y luego si enemigo público o privado si es privado es personal y ahí insisto surge el sentimiento del odio si es público está reglamentado y normalmente es un juego es una representación de la lucha que eso es la democracia yo considero que una sociedad avanzada y ética es aquella en la que logramos establecer esta distinción con claridad ¿no? cuando se rompe esta distinción entonces viene la violencia y se rompe el estado de derecho y por tanto la democracia bueno nos topamos vamos a ver ahora las nuevas tendencias decía yo ayer las tendencias que ya vimos de la ah bueno nada más antes de pasar este tema que se relaciona si ustedes se dan cuenta yo he estado aquí hablando de algo que no se hablaba hace 10 años las emociones ¿no? y ustedes dirían si está de moda ¿no? porque ahora hay cursos libros seminarios de veras en el CIDE en la en Flaxo el otro día compré un libro de populismo y tal varios ponencias sobre emociones en Flaxo y en el CIDE y en la UNAM ¿no? y todo el mundo y yo digo bueno ¿qué? y ahora ¿por qué? todo el mundo habla de las emociones pues señores porque habíamos caído en una trampa la beberiana la idealista la inhumana de querer reducir el mundo a un juego de razones y de querer reducir el tratamiento del ser humano a un tratamiento matemático como Baruch Espinoza ¿no? que dice que la ética es geometría y la ética es matemáticas o Leibniz ¿no? la ética es matemática y ahora pues estamos reconocidos y es lo que se llama postmodernidad porque la modernidad consiste en reducir la realidad a esquemas lógicos cuantificables eso es lo que llamamos modernidad cuando ustedes dicen la política mexicana se está modernizando ¿qué quiere decir? ha ganado en precisión cuantitativa por ejemplo en los procesos electorales decimos modernización de los procesos en la medida en que logremos mayores grados de certeza y seguridad en el conteo de votos en las formas de dar resultados etcétera eso es modernizar la palabra modernizar casi casi aquí sí claro estarían muchos en desacuerdo pero bueno me voy a atrever a decirlo por economía de lenguaje casi casi equivale a matematizar y eso está muy bien hombre qué bien ahora hasta hay aquí en México no pero que yo sepa pero hay ya pros electorales electrónicos qué bien qué bien mira cómo claro el big data al servicio de la de la de la mejora cuantitativa de los procesos electorales sí señores nada más que la democracia y sobre todo la la impartición de justicia cuando se refiere al juego político democrático de partidos tiene que ponderar tiene que sopesar y fíjense que ya lo había dicho en el curso pasado y esto me parece importante la palabra ponderar viene de pondus en latín tengo un afán de estar dando etimología ya me dijeron algunas personas ¿por qué siempre estás dando etimología? dije para que se entretengan no, no es cierto me parece que no agota en la etimología no agota una explicación pero sí es importante ilustra porque a veces usamos las palabras y nos acostumbramos a ellas y se desgasta el sentido bueno la palabra ponderar que es la actividad propia del juez o del que en este caso del juez que va a calificar un proceso o los resultados de un proceso electoral la palabra ponderar viene de pondus que significa en latín pondus quiere decir sopesar dice un colega mío romanista que significa pesar pero no es cierto no si ustedes revisan los diccionarios etimológicos y de filología la palabra pondus donde viene ponderar la ponderación judicial no viene de peso sino de sopesar no viene de pesar ¿cuál es la diferencia? pues que usted cuando pesa suma dos más dos usted no puede decir pues mire le di un kilo y pues un piloncito ahí que no, no cuando pesa si usted me pedió un kilo yo peso y cuento y le doy un kilo se acabó un litro no bueno es que yo oiga pero es que me está dando menos gasolina bueno hombre es que yo ponderé que tengo que completar mi salario y pues no, no, no usted me vende un litro y yo cuento y olvides dos más dos es cuatro y se acabó ah en cambio sopesar señores ya no es dos más dos es cuatro es dos más dos en este contexto comunicativo y de acuerdo al discurso expresado en esta realidad como decían los romanos en el y que nunca en el aquí y el ahora ah señores entonces ya eso ya no es pesar es sopesar comento esto para que vean por qué se habla hoy tanto de las emociones en política porque nos hemos dado cuenta que es una utopía pensar que la vida del ser humano puede reducirse a esquemas lógico cuantitativos y querer hacer concretamente los procesos judiciales por ejemplo input output a mí me enseñaron un sistema aberrante en derecho penal y también aquí a mi compañero de clases que fue Gustavo Becerra nos enseñaron un sistema bueno yo no sé qué opinión Gustavo que sabe más de eso que yo pero aberrante de derecho penal aplicábamos unas fórmulas yo para empezar nunca entendí porque la esencia de la fórmula se llamaba kernel y era así así nos enseñaba un derecho penal input output entonces uno tenía que uno llegaba al examen y era de matemáticas el examen y además de matemáticas no mágicas pitagóricas porque uno no entendía por qué el kernel o por qué ese bien era y no otro normalmente era porque el profesor quería pero resulta que me enseñaron una cosa tan rara que le llaman ¿cómo le llaman? la teoría lógico-matemática del delito que ni sirve para nada es absolutamente inhumana aunque admiro al profesor que en paz descanse porque por otro lado sí sabía mucho derecho penal pero le dio por esa cosa en la época donde me dio clase y resulta que yo pensé que era posible hombre qué bien el derecho penal reducido a una fórmula era B1 más B2 más kernel igual a resultado más B1 más B2 entre 4 no sé al cuadrado en serio de una fórmula de una maestra de la UNAM que parece que ya lo inventó lo copió de algún alemán seguramente bueno el asunto es que pues eso es absurdo y ese es el problema de la modernización nadie duda de lo maravilloso que es la modernización de los sistemas cada vez mejor conteo de votos cada vez mejor forma de indexación de la información en los procesos electorales es maravilloso pero también nos hemos dado cuenta ¿verdad? que el juez el juzgador no es un especialista en matemáticas ni tampoco aplica la justicia sumando y restando sino que pondera y ponderar no es pesar es so pesar ¿y cuál es la diferencia? que introduce usted en su valoración judicial introduce usted valores no cuantificables es decir situaciones que hay que medirlas cualitativamente no es lo mismo que usted aplique una ley a una candidata de una comunidad indígena en Chiapas a que lo aplique a un candidato que no tiene condicionamientos comunitarios de carácter o de carácter comunitario no es lo mismo y entonces ahí es donde viene el reclamo ¿verdad? en el mundo de la ciencia pues de de la de una justicia más compasiva la palabra compasión no quiere decir lástima como se piensa la palabra compasión quiere decir comprensión una justicia con rostro humano que considere también ese aspecto que no es cuantificable y que se llama sentimientos emociones sensaciones también cuentan ¿no? y hay que ponderarlas y cuando digo eso también digo costumbres cuestiones que nosotros le llamamos desde nuestra perspectiva moderna irracionales no son irracionales no son matemáticas pero no por eso son irracionales no me diga usted que si se emociona en una película que estoy emocionado y llora en la película hay gente que llora en las películas no me diga que oiga que irracional que barbaridad eso es una barbarie estar llorando en una película venimos pagamos observamos y luego analizamos no pues fíjese que así no es la vida pues por eso están las emociones y es lo que se suele denominar también tendencia postmoderna o pensamiento de la postmodernidad ¿no? los famosos millenials que son los jóvenes nacidos según dicen creo que en el 2000 para acá o un poquito antes ¿no? han yo creo que en ese sentido si nos llevan bastante ventaja a los que formamos parte de la generación X que son la mayoría de los que están aquí o de los baby boomers ¿no? las generaciones de los años 80 70 los millenials si nos llevan y los que están muy jóvenes aquí son millenials no crean que digan sí ¿verdad? yo he visto no, no ustedes son millenials nos llevan mucha ventaja en eso porque el millenial introduce el factor emoción en todo cuanto hace y claro en ese sentido en muchos aspectos podrán ser muy criticables porque sí también es cierto que son medio narcisistas pero y que todo el día se toman selfies y viven en Facebook ya no viven en su casa bueno eso también es un defecto pero el otro es que han incorporado la emoción a sus decisiones el startup famoso no es otra cosa que una dirección y una emprendeduría de carácter emocional o no emocional se mete el cálculo pero no se espera a que el cálculo le diga cuándo resolver incluye usted la emoción es decir me late que ahora es cuando en cambio los que formamos parte de la otra generación la de los 80 para tomar una decisión no de los que nacimos en el 80 yo no nací en el 80 digo de los que éramos jóvenes muy jóvenes en la década de los 80 somos mucho más calculadores todo lo calculamos y para tomar decisiones ahí vamos y entonces frenamos en cambio el millenial pues está acostumbrado y en ese sentido se enfrenta más fácilmente porque introduce el factor emocional en sus procesos de decisión a equivocarse rectificar fracasar y volver a empezar en cambio para los que fuimos formados en los modelos acabados como el del kernel en los sistemas clausurados pues para nosotros fracasar es terrible no nos reponemos de un fracaso ¿no? ¿por qué? porque creemos que ya no ya ahí se agotó el sistema ¿a qué falló en el sistema? ya estamos pagándole al psicoanalista y en cambio el startup vive insisto ha asumido que es un ser no sólo racional sino emocional bueno por eso se ha puesto de moda las emociones y han trascendido el terreno de la política por eso ojo con la ya nada más voy a pasar a esto pero ojo con la palabra populismo el populismo no es sinónimo de maldad ni de ¿verdad? ni de proscripción hay aspectos populistas que no son sino efecto de los excesos del racionalismo político o de la racionalidad política moderna yo incluso creo que habría que recomendarles a ciertos políticos una cierta dosis de populismo ¿no? de emoción de cuando digo emoción no estoy diciendo que despierte las llamas de la revolución no de emoción que se le vea humano o humana que no sean robots que no sean insensibles fíjense la palabra insensibles los antiguos griegos reconocían entre Kratos y Demos el Kratos era el gobierno y el Demos el pueblo la razón de ser del Kratos del gobierno era el Demos era el pueblo y lo que estamos viendo ahorita por lo que ha surgido es todos estos movimientos de reivindicación de las emociones políticas y que ha de ser incorporado a las ya lo ya está siendo incorporado a las campañas políticas y también a los procesos de comunicación y propaganda pues lo que estamos viendo decía permítanme lo que estamos viendo pues si es un cambio les decía yo radical y entonces no hay que confundir el populismo es un concepto muy amplio yo aquí hablé de las tendencias populistas radicales de algunos grupos en Europa y en América pero no confundamos incluso Ernesto Laclau cuya lectura les recomiendo él es de formación marxista argentino vive en Europa y él es el ideólogo del populismo a nivel mundial más importante quizá junto con Badiou o alguien así pero Ernesto Laclau es así como y él ofrece el populismo como alternativa yo no estoy de acuerdo porque me parece por momentos muy radical y poco democrático en mi opinión pero lo que sí es cierto es que si hablamos de juego interpartidista y democrático creo que hay sesgos populistas que son necesarios y más si entendemos por tal el dirigirse a la emoción el otro día leía un artículo periodístico que decía el problema del candidato es que se dirige a las emociones y aquí quiere que se dirija a los pies de las personas a la razón un discurso racional sí por supuesto que sí pero esa no es labor del candidato esa es labor de la educación y de las instituciones educativas ¿a poco cree usted que con una campaña electoral va a ilustrar en ciencia política a la ciudadanía? pues no eso es labor de las instituciones educativas ¿no? claro el problema es que con el mito de la modernidad racionalista pues han ido quitando o restando importancia a las humanidades y entonces ahí tiene usted el grave problema de que las personas pierden capacidad de atracción no tienen cultura el problema de México es ese ¿quién va a votar? pues muchas personas que no tienen cultura porque 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 no han encontrado la oportunidad de tenerla ni el ni la ni la atmósfera ni el ambiente de tenerla eso sí que es grave éticamente pero en una campaña dirigirse a las emociones no es algo grave salvo que esa emoción sea el odio porque eso sí ya es antidemocrático pero otras emociones la adhesión el sentimiento el patriotismo el nacionalismo yo no veo porque eso tenga que ser negativo o antidemocrático ¿no? bien el problema claro yo les decía cuando se separa cratos y demos es decir gobierno y sociedad pues una forma de curar esa fisura esa ruptura pues es a través de la sensibilización ¿qué es lo que se le critica actualmente a la denominada clase política o llamada por algunos sectores populistas todavía de manera más peyorativa? la casta política la casta política es decir cuando se dice casta es un grupo aparte radicalmente separado del resto social eso es una casta ¿no? ¿qué es lo que se critica? pues la insensibilidad y por supuesto que es una insensibilidad que afecta a las emociones humanas que afecta al sentimiento humano y que produce indignación ¿no? y luego pues resulta y no hago una crítica solo a este país pero vean ustedes el panorama mundial el descrédito de las llamadas clases políticas es decir grupos de representantes políticos es enorme en todo el mundo y lo digo con toda claridad la democracia representativa debido a esa insensibilidad ¿no? está en una grave crisis yo no sé si exactamente podríamos decir lo que decíamos hace 10 años ¿no? todos veíamos con alegría yo me acuerdo de haber dicho así con gran orgullo en clases decía bueno cuando yo empecé a dar clases tantos países en América Latina eran sistemas dictatoriales y vean ahora ¿no? pura democracia o sea nos tocó vivir la época de la democracia falso estamos reculando estamos yendo hacia atrás en muchos aspectos ¿por qué? por la insensibilidad de quienes una vez que llegan al poder parece que se encumbran y se vuelven dioses intocables untouchables pero sagrados ¿no? es una pena y una cuestión contraria absolutamente a la ética y claro ¿cómo podemos salvar un poquito eso? pues hombre creo que sí hay que darle cabida un poquito más a ese aspecto del ser humano que es el emocional por eso es el discurso postmoderno de la democracia incluya como elemento natural y normal la emoción no la democracia es un juego de sumar contar y restar como decía Hobbes ¿no? pues pues seguirá entonces la fisura y seguirá la crisis de los sistemas de representación democrática lo que en realidad la ciberpolítica lo que nos dice ahí procesamiento de información la ciberpolítica lo que nos pone el problema que nos plantea fundamentalmente es el que acabo de mencionar hace un momento y es concretamente el problema de la verdad si ustedes me preguntaran a ver usted que da clase de ética ¿cuál es el tema central de la ética yo diría sin lugar a dudas la verdad ¿no? si a usted se le permite llegar a la verdad muy bien si a usted se le obstaculiza el camino hacia la verdad manipulándolo o asociando imágenes o condicionándolo como si fuese un perro de Pavlov pues usted eso ni es un régimen de libertad ni es ético ¿no? el problema de la información y actualmente en la cibernética nos plantea muy graves problemas ¿por qué? número uno porque la cibernética es un vacío legal y no crean que es fácil ¿no? y menos ustedes que piensen pero yo desde luego cada vez que oigo esas propuestas de regulación de internet se pone uno nervioso ¿no? dice bueno yo creo que internet ha sido y no digo internet casi diría más bien las redes sociales en internet ¿no? a lo mejor era una forma de liberarse del ojo del Big Brother ¿no? del vigía del panóptico social como decíamos ayer y claro las tendencias y vean ustedes las propuestas que se han hecho incluso en México ¿eh? no a los que a los que nos gusta la libertad de expresión en las reglas de la enemistad pública de acuerdo con las reglas de la enemistad pública no la libertad de información partizana ¿eh? esa no es libertad ni de expresión ni de nada el partizano como odia insulta ¿no? el partizano político como odia entonces no juega bien a la política porque no le gusta ese juego no le gustan esas reglas quieres jugar turista pero con las reglas de serpientes y escaleras ¿no? es que no estamos jugando serpientes y escaleras juego complejo profundo pensamiento serpientes y escaleras bueno pues lo mismo sucede con el partizanismo político si usted quiere jugar pues no puede insultar no pues entonces no es juego pues es que es parte es el dolo bueno no, eso no es dolo bueno ¿eh? insultar no es un dolo no es dolo bueno insultar ofender atacar la dignidad de la persona no es dolo bueno hombre decir cuestiones ya lo dije el otro día que desmerezcan el voto sí por supuesto siempre y cuando no se ataque a la dignidad de la persona ni se levanten calumnias ¿no? el problema en internet les decía es la reglamentación ¿no? el internet es como una selva como una jungla donde las reglas no están claras y está llena de partizanos ¿no? en internet rige la regla partizana que es la guerra de todos contra todos por las vías que sean y vamos encontrando parapetos yo no porque ni a duras penas yo no soy bueno pero los hackers han encontrado unos parapetos para ocultarse entonces claro ahora en la campaña electoral de de Estados Unidos los grupos de inteligencia y la FBI el FBI pues creyeron dar un asestar un golpe duro a los movimientos antidemocráticos y dijeron ya descubrimos el hackeo de los correos de Hillary Clinton para usarlos en contra de Hillary Clinton y para atacar e incluso criminalizar a Hillary Clinton por una serie de cuestiones que parecían decir los correos proceden y todos nos pusimos así ya van a decir ¿no? pensamos que iban a decir Androshov y Kurashov y nombres rusos porque es lo que se decía del M45P y del Z238 ¿eso qué es? bueno hombre ya por lo menos tenemos identificación para petarse en internet sigue siendo muy yo creo que estamos a muchos años de que eso sea imposible los hackers son nos llevan porque además los hackers son como estos ¿cómo se llaman estos que nadan en las el surfing ¿no? en las olas practican surf cibernético ¿no? se meten al Big Data no andan ahí con cosas ¿no? no, no se meten al Big Data y al submundo cibernético entonces pues ya los identificamos son el MP28 y ¿qué? ¿quiénes son esos? no hombre pero ya insisto ya está la fuente identificada pero dígame ¿quién está detrás de esa fuente? claro ahora luego concluyeron que se trataba de hackers rusos ante lo cual el entonces candidato dijo que eso era una mentira que y luego plantea y el internet pues en eso ha jugado un papel muy importante una cuestión ética muy compleja de carácter político y en la en la mismísima campaña electoral que fue y lo ha seguido diciendo el entonces candidato la verdad alternativa ¿no? ¿qué es la verdad alternativa? pues que si yo digo que aquí hay ¿cuántas personas? habrá unas 30 ¿no? a lo mejor Gustavo podría decirme ¿qué te pasa? hay 180 Gustavo si yo estoy viendo 30 pero yo pero no o sea tú no tienes la posición de la verdad ¿no? estamos acabando con la evidencia decía Machado un poeta español a quien yo leo en voz alta de vez en cuando decía Machado el ojo que ves no es ojo porque no ves sino porque te ve la ojeidad lo voy a traducir la ojeidad radica en que te ve ese ojo es ojo porque te ve y tú podrás decir no, no no es ojo por eso es más ni es ojo no, no bueno no depende de ti si algunos de ustedes dicen que lo que están viendo aquí no son ojos no me importa porque si son y lo estoy viendo pero hemos perdido con la idea de las verdades alternativas hemos perdido el sentido del acceso a la verdad por eso alguien ha dicho que estamos en una democracia nietzscheana ¿se acuerdan que les leí un texto de Friedrich Nietzsche en las clases pasadas donde dice Nietzsche el que diga que el hombre puede acceder a la verdad y que tiene vocación a la verdad es falso el hombre no puede acceder a la verdad es un agnosticismo no puede acceder a la verdad es un scepticismo perdón entonces claro las verdades alternativas incluso lo vimos en la toma de posesión y no quiero hacer críticas al presidente de Estados Unidos porque no ni es el lugar ni es mi papel estoy haciendo un análisis de lo que sucedió como proceso como campaña y lo que ha surgido en este proceso pero el día que tomó posesión hay dos verdades acerca del número uno el que dice que había mucho menos que en la toma de posesión de Obama y la otra que es la del propio presidente electo que dijo que no era cierto que estaba lleno uno ve y dice pues igual y le está ¿cómo se dice? photoshopeada la imagen ¿no? y le pusieron blancos ahí de nieve para que pareciera que no no lo sé pero decir que lo que se ve ¿no? no es exactamente lo que se ve pues es poner en tela de juicio cualquier criterio de objetividad y si caemos en ese relativismo tan radical es muy difícil llegar a acuerdos ¿cómo va a ponerse de acuerdo el partido de la izquierda con el de la derecha el nacionalista con el socialista si no hay ni un solo criterio de veracidad cada cosa que esté afirme el otro dirá esta es tu verdad esta es mi verdad no hay ningún criterio de verdad también es cierto que esto es una reacción ¿verdad? a los excesos ya con esto termino no me he dado cuenta de la hora a los excesos ¿qué excesos? pues los excesos de los totalitarismos del siglo pasado de afirmar verdades absolutas y de manera dogmática y con ello suprimir la posibilidad del diálogo y la discusión democrática pero ahora estamos cayendo en lo contrario ¿no? la democracia orwelliana o los sistemas políticos estilo George Orwell el Big Brother ¿no? te vigilaban para que no te le alejaras un ápice de la verdad establecida oficialmente bien está bien está mal digo pero ahora estamos yendo a lo contrario de manera radical ¿no? no hay ojo o creemos que no hay un Big Brother pero estamos yendo a un relativismo ¿verdad? donde es muy difícil acceder a la verdad yo creo que es necesario ya con esto concluyo el curso desde el punto de vista ético es necesario uno tener una visión más humana de la democracia ello incluye ello exige perdón incluir las emociones en la valoración del comportamiento político y dos ah perdón al decir las emociones por tanto el sesgo populista no hay que demonizar digamos de manera total al populismo porque ya dije que no es una plataforma ni un partido y dos yo sí creo que el hombre no estoy de acuerdo con Nietzsche en esa parte en la otra sí en la de la capacidad de representarlo pero yo sí creo que se puede acceder a la verdad y que hay yo todavía soy de esos que creen que hay algunas verdades en este mundo no este y el día que pensemos que no las hay pues acabó la ética porque si no hay ni un alzo la verdad entonces tampoco hay ningún criterio para establecer lo que es contrario o no a la dignidad humana y a la libertad y a los derechos del hombre entonces yo sí sigo pensando y creo por tercera y última conclusión ahora sí y yo sí creo que el principal deber ético no es aprenderse códigos de ética de memoria y repetirlos eso no sirve para nada el código sí pero no aprenderse lo de memoria yo creo que el principal deber ético de todo funcionario es cultivarse ya con este curso he tratado yo de abrir las puertas para que no le teman a la complejidad el mundo cada vez es más complejo y nosotros no podemos conformarnos con una culturilla hecha para esquemas reducidos como la fórmula esa del derecho penal ya eso ya no funciona no puede ser que en un país donde además México es un país complejo con un sistema social muy complejo que exige una cultura más hacendrada de quienes se dedican a pues diríamos a dirimir las posibles controversias que surjan en los procesos electorales la cultura no es una opción señores es un deber ético profesional fundamental y para mí yo ahí sí exageraría a lo mejor no estaría de acuerdo con mucha gente pero yo diría para mí el más importante junto con el compromiso a buscar la verdad es adquirir los medios para encontrarla y esos medios en una sociedad compleja necesariamente tienen que ser complejos es decir no pueden ustedes conformarse con una cultura legal necesitan tener una cultura humana eso es la principal exigencia ética bueno pues me ha dado mucho gusto y ahí concluimos el curso doctor Salvador Cárdenas Gutiérrez las magistradas y el magistrado presidente al igual que nosotros que participamos en este curso te agradecemos y te queremos otorgar el presente reconocimiento que le voy a permitir la sala regional especializada sobre el presente reconocimiento al doctor Salvador Cárdenas Gutiérrez por haber impartido el curso de ética judicial electoral aplicada lenguaje de propaganda política muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 Gracias.